Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. Hace apenas algunos días publicamos la fantástica biografía de una de las mejores mentes para las inversiones y para los negocios y les estoy hablando de Charlie Munger, una biografía que hace parte de nuestra serie Grandes Traders e Inversionistas de Leyenda. En esta oportunidad lo que te traemos son los 5 principales consejos de inversión de Charlie Munger. Principios y consejos que si nosotros nos dedicamos a seguir al pie de la letra, muy seguramente mejoraremos de manera significativa nuestros resultados como traders y como inversionistas. Antes de comenzar, déjenme recordarles que las inscripciones para nuestro próximo Summer Camp Ibiza 2020 están abiertas. Recuerda que el Summer Camp, que es un evento premium, son 5 días de entrenamiento personal alojados en una mansión de lujo en la isla de Ibiza. Por supuesto que el entrenamiento personal es directamente conmigo. Son únicamente 12 plazas, pero en este momento solo quedan disponibles 3 plazas. Así que si estás interesado y si quieres conocer más detalles acerca de este fantástico entrenamiento, te dejaré un link descriptivo debajo de este video. Ahora sí, vámonos con los 5 consejos de inversión de Charlie Munger, que tienen el potencial de cambiar la vida de todo aquel que se proponga ponerlos en práctica. Y el primer consejo es el siguiente y lo cito textualmente. El deseo de enriquecerse rápidamente es muy peligroso. Con 95 años de edad, a Charlie Munger le sobra sabiduría. Si algo sabe este gran inversionista y multimillonario es que el camino hacia la riqueza es un proceso de varios pasos y de varias etapas. No se trata de un salto cuántico milagroso. Muchos aspirantes e inversionistas llegan al mundo de la bolsa y del trading con la expectativa de querer hacerse rico rápidamente, operando constantemente y tratando de captar todos los movimientos del intradía. No obstante, el mercado en el corto plazo es comúnmente irracional y los movimientos no son para nada claros. Todo esto a lo que te llevará es a fallar más de lo que aciertas. ¿Cuál es entonces el camino correcto? Evita el alto apalancamiento acompañado de un trading de alta frecuencia y por el contrario invierte en empresas sólidas, compañías que tengan un gran potencial de valorización a largo plazo. No gastes tus energías en movimientos corto plazistas. Y el segundo consejo que nos ofrece Munger dice de la siguiente manera. Aprender sobre lo que no sabes es más útil que tratar de ser más inteligente. Siempre debes ser consciente sobre aquello que no conoces. Es decir, debes ser consciente acerca de tus puntos ciegos y a continuación procura aprender sobre ello. Esto te permitirá mantenerte alejado de inversiones y negocios que no comprendes y de esta forma te evitarás dolores de cabeza. Charlie Munger esto lo sabe muy bien. Durante la burbuja de las .com a finales de los 90, ni Warren Buffett ni Charlie Munger comprendían el negocio de las compañías tecnológicas, que por aquellos días seducían a la mayoría de inversionistas en Wall Street, incluidos grandes fondos de inversión. Dado lo anterior, sencillamente decidieron no invertir en ninguna de estas empresas, razón por la cual inmediatamente muchos los empezaron a criticar, pues consideraban que a Buffett y a Munger los había dejado atrás el tren de la oportunidad. Eventualmente la burbuja estallaría y muchas fortunas se esfumarían. Por el contrario, Munger y Buffett salieron completamente ilesos y con la total capacidad de aumentar su riqueza. Y el tercer consejo de Munger dice de la siguiente manera. Mientras muchos tratan de ser inteligentes, tú lo que debes hacer es tratar de no ser un idiota. Munger enfatiza en que los mercados pasan gran parte del tiempo moviéndose de manera irracional. Es decir, que en muchas ocasiones es fácil observar como el precio de una acción con un gran potencial de valorización y con fundamentos sólidos que la respaldan, estos precios se hunden en el corto plazo. Es allí cuando hay que aprovechar las oportunidades, que llegan como servidas en bandeja de plata, pues tienes a un activo con gran potencial de valorización, pero a precios de saldo. Tú no querrás ser tonto y dejar pasar esta oportunidad. El cuarto consejo se cita de la siguiente manera. Invierte a largo plazo. Solo de esta forma ahorrarás en comisiones y en impuestos. Existe una clara ventaja en esta declaración. Si adquieres acciones a largo plazo y las mantienes por varios años, el efecto será una carga tributaria mucho menor o incluso probable de que no pagues ni un centavo por esa inversión. Menos impuestos y menos comisiones significan más dinero para ti, pues como dice el dicho, dinero ahorrado es igual que dinero ganado. Y el quinto pero no menos importante consejo de trading y de inversión de Charlie Munger dice de la siguiente forma. Si quieres pescar buenos peces, espera a que drenen el barril. Si pensaras por un momento en que el mercado de valores es como un barril con agua con peces dentro, deberías ser capaz de esperar pacientemente a que se drenara el agua y después agarrar fácilmente a los peces. Esta analogía no es más que una recomendación a separarse de las masas, a separarse de su manera de actuar, de su manera de pensar y por supuesto de su forma de invertir. En muchas ocasiones el mercado entrará en pánico y la gente saldrá a vender todas sus acciones. Y es allí cuando debes entrar a analizar si tal o cual acción tiene un respaldo de valor subyacente. Es decir, debes saber si ese valor tiene potencial de valorización en el tiempo y que el pánico no es más que algo circunstancial. Es entonces cuando deberías pensar en comprar. De allí la famosa frase de Warren Buffett que dice, debes ser codicioso cuando otros son temerosos y debes ser temeroso cuando otros son codiciosos. Definitivamente Charlie Munger tiene mucho que enseñarnos. Es un fantástico libro lleno de sabiduría y de experiencias. Pero lo más importante es un fantástico libro lleno de resultados. En muchas ocasiones, y en esto tengo que hacer énfasis, en muchas ocasiones no aceptamos el consejo de este tipo de personas que tienen el fruto en el árbol, que tienen los resultados, que tienen el estilo de vida, que han recorrido el camino, que han llegado hasta la cima. En muchas ocasiones muchas personas no aceptan los consejos de éxito de los exitosos. Y la razón por la cual no los aceptan es porque tienen su propia opinión acerca de cómo funcionan los mercados, acerca de cómo funcionan los negocios y acerca de cómo funciona la vida. Pero la realidad es que únicamente deberíamos aceptar nuestro propio consejo si nuestros resultados los respaldaran. Si no tenemos el resultado, si no tenemos la experiencia, si no hemos recorrido el camino, y muy por el contrario, los resultados en lugar de ser positivos son negativos, esto lo que quiere decir son dos cosas. La primera de ellas, lógicamente, en algo nos estaremos equivocando y lo tenemos que corregir. Y lo segundo es que probablemente tenemos puntos ciegos, en este caso acerca de cómo funcionan los negocios y las inversiones. Si somos inteligentes, nos deberíamos preocupar por rellenar estos puntos ciegos. Y desde mi punto de vista, la única forma de rellenar este tipo de puntos ciegos es haciendo caso y aceptando estos consejos llenos de sabiduría que en esta ocasión Charlie Munger nos está entregando. Antes de despedirme, déjenme recordarles que todos nuestros seminarios se pueden disfrutar en su versión online. Son 100% video y son 100% online. Los puedes disfrutar en horario flexible y desde cualquier ubicación geográfica con conexión a internet. Es sólo de esta forma que en este momento tenemos alumnos en más de 45 países, porque todos nuestros productos y seminarios son online. Si quieres comenzar tu educación financiera y si crees que nosotros te podemos aportar valor, revisa el enlace que encontrarás debajo de este video con el catálogo de todos nuestros productos y servicios de educación financiera. Muy bien, si este video te ha parecido de valor, si has aprendido, si esto te ayuda a convertirte en un mejor inversionista y trader, no olvides dejarnos un pulgar arriba y de compartirlo en tus redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook o Twitter. Si eres nuevo en este canal, no olvides dos cosas. La primera de ellas, suscríbete a él. Esto es importantísimo. Y la segunda, haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras nuevas publicaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con el trading, con las inversiones, con los mercados financieros o con las bolsas de valores, por favor escríbelo debajo en los comentarios o si tienes algún tema, alguna biografía de la cual te gustaría que habláramos, déjala debajo en los comentarios. Y por último, recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Es básico y es gratis. Lo único que tienes que hacer es dejar tus datos en el link para que de regreso te podamos enviar las instrucciones de acceso. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto. Aprendiendo.